un video de haber cumplido una jornada más de servicio a nuestra audiencia concluimos la jornada de hoy buenas noches y hasta mañana señor le advierto que si ha encarcelado a mi hijo tomaré medidas extremas el lazo que nos une es sagrado y cualquier amenaza a su libertad será enfrentada con determinación no dude que haré todo lo que esté en mi poder para proteger a mi familia espero que esta advertencia sea suficiente para evitar un desenlace lamentable o si no te mataré haré que te asustes de mí